Pasando Revista Son las 6.57 minutos, 6.57 Esto es Pasando Revista por Luna TV Canal 53 Les recuerdo que Pasando Revista es Lunes a Viernes 6.30 de la mañana 8 La primera plana de la mañana Aquí estamos Vámonos con el momento deportivo El momento deportivo El momento deportivo, compromiso y disciplina Es la consigna de las águilas para esta temporada De la Liga Dominicana de Béisbol San Sebastián y Don Bosco A un paso de clasificación baloncesto De Moca El sindicato del béisbol de la Grande Liga Lanza campaña para promover La educación en República Dominicana NBA, el estrenador Stephen Kerr no está preocupado por el estatus con los barrios a largo plazo Continuamos con el momento deportivo Son las 6.58 minutos, 6.58 minutos Jesús Mejía, que dice que hay posibilidades de Vladimir Guerrero Juniors juegue con los toros Punta Cana Polo Club Se destaca en Copa Carlos San La educación de Santa María En Bogotá, Colombia Ahí están No hay un titular ahí que dice que Tati Junior Tiene garantizado un guante de oro La verdad que ese jugador pasó por un mal momento cuando lo suspendieron Por el dopaje aquel que le hicieron Pero parece que es verdad Yo estoy convencido de que la explicación que dieron O que él dio es verdad Fue una pomada que se puso, que se yoqué Oiga, porque el tipo vino por todo lo grande Eso fue un espectáculo Ese liderazgo que tiene ese muchacho Es lo grande Ojalá Cuando venga a República Dominicana No se ponga a montar motores O sea, se montó en un motor Y se fue de nariz Una muñeca Y lo escondió Y cuando llegó allá Hizo una maroma Y se tiró Pero había sido un motor aquí Pero si ustedes no lo saben A los peloteros de la liga Le tienen prohibido montar el motor aquí En yaqui En tabla de surf Carro deportivo Todo eso lo tienen prohibido Pero no es porque le da la gana a los equipos No, es que está firmado eso Y además cualquier loquito de eso Montar un motor Onda 70 en un campo 100 millones 150 millones 200 millones Que anda arriesgándose ahí Yo dudo Lo dudo Que Vladimir Junior Y que juegue ¿Con quién es? Con él Entonces el escogido lo cambió Y se lo dio a los toros Pero por Dios Me pasó ahí con Lobonete 7 un minuto Son las 7 Con un minuto Entonces Entonces Vámonos con noticias regionales Noticias regionales Noticias regionales Noticias regionales Aquí en Pasando Revista Luna TV Canal 53 Estas son las noticias regionales Que ha seleccionado La producción De Pasando Revista Para este Este martes 26 de septiembre Autoridades Recuperan niña Que fue Sustraída De hospital En Santiago Apresan a varios dirigentes Del Falpo Previo a 48 horas De huelga En San Francisco De Macorís Dos hombres mueren Y otro resulta herido Tras ser impactado Por una yipeta En Cabrera Haitianos Continúan marchándose Voluntariamente De República Dominicana Por Paso de Dajabón Buscan joven Arrastrado por aguas Del Salto de Jimenoa Allá en Jarabacoa Identifican presunto delincuente Que mataron hombres Durante atraco En joyería Aquí en Santiago En los jardines Metropolitano Noticias regionales Aquí En Pasando Revista Para este Martes 26 de septiembre Policía detiene A hombres de banda Especializada En clonación De tarjetas De crédito En la romana Escasez de agua Es un dolor de cabeza En el gran Santo Domingo 7-3 7-3 7-3 De la mañana Dice un amigo Pero que yo veo ahí Mucha muerte Mucho atraco Mucho que la policía En las noticias Regionales Esas son las policiales De Pasando Revista De nada Llamamos a Dizla Para que haga un reporte Y porque ese Es un cronista policial Dizla Así es Esa es la realidad Bueno Los haitianos Siguen yéndose Pero ya Mucho menor La cantidad Yo he podido observar A muchos haitianos Mucho, mucho Haciendo vida normal Como que eso No es con ellos Que eso No les preocupa Normal Caminando Montándose En los carros En los lugares Hay un porcentaje Alto de haitianos Que sabe Que no van A ser agredidos Y que eso No va a llegar A una confrontación Militar Armada Y Son menos Los que se van Que los que se quedan Recuerden también Que hay Una cantidad De haitianos Que es móvil Va Y viene Va Y viene El haitiano Regularmente Trabaja Dos semanas Un mes Un mes Quince días Y da un viaje Y vuelve Y da un viaje Y vuelve Lleva los chelitos Lleva la compra Lleva los Utensilios Algunos van a pegarlo De blog Y a mejorar su casa Y vuelven Y van Y vuelven Otros Lo hacen Como uno Que yo le pregunté Me dijo A vigilar la familia A supervisar la familia A ver Si mis hijos Están yendo a la escuela Así que Eso Eso que se están yendo También Están dentro El problema Es que para pasar Para acá Ahora está duro El haitiano Que se va Tiene que esperar Porque esa frontera Está real Y efectivamente Está Sellada Totalmente Sellada Hoy los titulares De la prensa Domina Ayer bajó La intensidad De los titulares Sobre el problema Fronterizo El mítin El acto De Leonel Frente a la junta Lo bajó No solamente Era lo que estaba De titulares Principales En los periódicos Sino que hicieron Una publicación Ahí En la mayoría De periódicos Pero ya hoy Apenas el día Tiene una actividad De Leonel Entregando el padrón En la junta Después Ni Diario Libre Ni hoy Ni Litín Ni Caribe Tiene nada De política Que no sea Haití La conferencia Ayer La semana Que se llama Dicen mucho Que es Luis Abinader Semana Porque la La L A Es Luis Abinader ¿Qué le van a poner? El semana El A Tiene que ser obligado La Son las 7 7 minutos Vámonos con los titulares Los titulares más destacados Para el día de hoy Ahí están los titulares más destacados Para este Industria del reciclado Industria del reciclaje crece de manera discreta pero firme Gobierno hará un bypass al masacre antes de entrar a Haití Salud Salud y se bajan los casos de dengue Abinader mantendrá cerrada la frontera Continúo con los titulares más destacados Para este martes 26 de septiembre Esto es pasando revista por Luna TV Canal 53 Delizamiento de tierra Oxtruye Tránsito entre Barahona Y Enriquillo Presidente Abinader La frontera dominicana Nunca va a ser la misma Piden revisar presupuesto 2024 Para indexar sueldos Titulares más destacados Para este martes Que es 26 de septiembre Titulares más destacados Seleccionados por la producción De pasando revista Haitianos levantan trincher en canal Se reportan 796 casos De ciberacoso en año escolar 2022-2023 Falta de suministro de azúcar Se sienten los comercios El partido revolucionario moderno Esperan Voten 300 mil En sus primarias Henry El primer ministro haitiano Ratificó el derecho soberano de Haití Sobre las aguas de los ríos Fronterizos Y afirmó Que en esto No cederá Ley de agua Es bloqueada por instituciones públicas Y por último En titulares más destacados El senador Bob Menéndez Rechaza las acusaciones De corrupción Son las 7-10 minutos 7 con 10 7 con 10 Miren una cosa Es una pena Es una pena Yo no me identifico con los Actores políticos norteamericanos Yo reviso la historia Hago mis consideraciones Sobre figuras como Nixon Como Kennedy Como Eisenhower Como Delano Rubel Como Truman Como Como Lyndon Beck Johnson Los Bush Clinton Yo hago mis consideraciones Sobre esa figura política Pero Yo no tengo adhesión En este país Hay gente que tiene un retrato De John F. Kennedy En su casa Indudablemente Es el expresidente Más popular Jimmy Carter Que se está muriendo En su casa Los dos Jocelyn La primera dama Y Jimmy Carter Ya Jimmy Carter Dijo No quiere tratamiento Ni nada En la clínica Se fue a su casa Pero Ha durado mucho Finalmente va a morir Un día de estos Viene la sorpresa Murió Jimmy Carter Gran presidente Norteamericano Liberal En su mandato Fueron que cayeron Todas las dictaduras De América Latina Balaguer Tuvo que entregar En el 78 Por la presión Entre otros De Jimmy Carter Es así De Carlos Andrés Pérez Pero estamos hablando De los norteamericanos Yo no soy dado Pero en este caso Del senador Bob Menéndez Hay que decir Que es un gran amigo De la República Dominicana Y que del senado Cuando ha tenido Que fijar posición Ha ayudado A la República Dominicana Ha ayudado Mira la comisión Que mandó el presidente De la embajadora Un grupo político Ahí Lo atendió inmediatamente Y se solidarizó Y fue al comité De relaciones exteriores Que él preside Y se pronunció allá Sobre el problema haitiano Y la necesidad De la intervención Él ha demostrado Que es un gran amigo De la República Dominicana Pero Se ha visto Envuelto En más lío Que el diablo Se salvó De una acusación Hace un par de años Pero ahora Esta es grave Una investigación De dos años Un allanamiento En su casa Y le encontraron Casi 500 mil dólares En efectivo En sobre Metido En un gavetero Donde tiene La ropa Regada en su casa Le encontraron Un Mercedes Vende El año Le encontraron Lingote De oro Lingote De oro Y que hace Una gente Con lingote De oro En su casa Y quien Compra Lingote De oro Para tenerlo En su casa Déjame decir Hay mucha inversionista Internacional Incluso de este país Que tienen Dinero en oro En el En el único Renglón Que los cuartos No se devalúan Es si usted Lo tiene en oro Hay gente Que tiene Dinero en oro Que compran Lingote De oro Y lo tienen En una caja Fuerte En un banco En Estados Unidos Metido Ese lingote En vez de tener En esa caja Fajo Efectivo Tienen lingote Ahora Lo que nadie Le va a creer A Bob Menende Al senador Bob Menende Es que Él compró Su lingote Y se lo llevó Para su casa Lo están acusando De que Su lingote Lo recibió De soborno Y hay Y entre las acusaciones Hay unos graves Para el ordenamiento Jurídico Estadounidense Y es que Le dio Información Privilegiada A un gobierno Extranjero A Egipto Para que Egipto Lograra De 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 Y Él Le dio A los Egipcios Información Privilegiada Se estima Que los Egipcios Como que Dice David Pero Él lo hace De una Forma Muy Característica Entonces Yo dudo Que se Pueda Zafar De Esta Dos Años Investigándolo Y Toda Esa Prueba Que le Encontraron Él y la Mujer Están Acusados Es una Pena Porque Se trata De Un Senador Amigo De La República Dominicana Amigo Amigo Que lo Ha Demotrado En su Momento Cuando Cuando Ha tenido Que Actuar Como Senador De Los Estados Unidos Pronunciarse O Hacer Algún Cabildeo A favor De República Dominicana Lo Ha Hecho Ojalá Salga Bien Él Se Negó A Renunciar Y Dice Que va A Probar Que Él Es Inocente Ojalá Para Que Ese Senador Amigo De República Dominicana Que Tiene Muy Poco En Los Estados Unidos Porque Los Gobiernos Dominicanos No Se Encargan De Hacer Cabildeo Para Ganar Amigo En El Senado Trujillo Si Lo Hacía Trujillo Tenía Lobista Pago Para Eso Pero Aquí No Se Creen Eso Aquí No Se Invierte En Eso En Ganar Amigo En Los Estados Unidos Por Eso Cuando Suspenden La Cuota De Portación De Central Romana No Aparece Un senador Ni Un representante Que Que Se Pronuncie En Contra De Eso Y Que Defienda Los Intereses De La República Dominicana Porque No Invertimos En El Cabildeo Con Los Legisladores Norteamericanos Vamos a la pausa Regresamos Hay más Esto es Pasando Revista Luna TV Canal 53 Pasando Revista Visif C Lo Can Invertimos Opin